Música Que alegría siento muy dentro de mi La delita con el cárcel y estoy contenta y feliz Y esto va a bailar su cumplea, con 26 de septiembre Y vamos a celebrarlo Y esto va a bailar su cumplea Su cumplea, su cumplea El mejor regalo, me la da la vida A mi niño rey, tan más alegra los días Ay, mi querida, ay, te adoro Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi gran tesoro Ay, mi querida, ay, te adoro Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi gran tesoro Y yo no sé cuánto lo quiero Si no falta su cariño, yo me desespero Ay, mi querida, ay, me da el consuelo Ay, mi ojo se va por él, yo muero Si no falta su cariño, yo me desespero Tú eres la luz de mi vida, tú eres mi gran tesoro Ay, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña Ay, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña Gracias por ver el video.